Los juegos de cartas han sabido desmarcarse de la imagen del nerd y se han vuelto muy populares en los últimos años. La llegada de The Elder Scrolls Heroes of Kairin, del cual hablamos en la sección mobile de esta semana, marca una tendencia que si investigamos un poco, resulta ser no tan novedosa. Ya sea por ampliar horizontes o buscar presencia en dispositivos móviles, muchas franquicias exitosas se han aventurado al terreno de los juegos de cartas. Y en este momento no tan retro, queremos hablar de los más relevantes. En 1999, Namco fue pionera de esta tendencia a lanzar Tekken Kart Challenge para la consola portátil Wonders One. Se trataba de un juego que sacaba a los luchadores de la famosa franquicia de pelea para llevarlos al tablero y hacerlos enfrentarse mediante un sistema que incluía cartas. Si bien la finalidad era la misma, conseguir quitarle los 100 puntos de salud al rival, las mecánicas fueron absolutamente novedosas para un Tekken. Como bien podrán adivinar, este juego pasó debajo del radar en aquella época, e incluso por estos días, la mayoría desconoce su existencia. En 2015, Nexon anunció la publicación de Titanfall Frontline, la adaptación de la franquicia shooter al plano de los juegos de cartas. El título fue anunciado para iOS y Android, y dejó ver incluso gran parte de su jugabilidad. Pero a principios de 2017, los desarrolladores anunciaron que lo cancelaban con el siguiente mensaje. Hemos aprendido una cantidad increíble de cosas en la prueba beta de Frontline, pero al final pensamos que la experiencia no proporcionaba la intensa acción que es sinónimo de Titanfall. Un intento fallido que se veía lo suficientemente bien, y por ahora que nos saquemos en este toque. La saga Fable es una de las banderas insignia de Microsoft, que este año dejó el plano de aventuras para incursionar en el género que nos convoca. Fable Fortune comenzó a financiarse en Kickstarter, donde un buen puñado de entusiastas decidieron apoyar la idea de trasladar el metaverso a otro género, aunque de todos modos a mitad de camino, el proyecto encontró financiación externa, que lo convirtió en realidad. Sorpresivamente, Resident Evil también se adentraron en el género de las cartas. En 2010, Bandai lanzó Resident Evil Deck Building Game, este juego de mesa físico en el cual, como su nombre lo indica, predominaba la ciencia del armado de más. Pero Resident Evil no fue el único que tuvo su adaptación física. Assassin's Creed Arena es un juego de tablero que se lanzó en 2014, y que buscó aprovechar el éxito de la franquicia de Ubisoft, expandiendo los horizontes por fuera del mundo de los videojuegos. Este año recibimos Wendt, el segundo partido del mundo de los videojuegos. Aquí hablamos de un juego de cartas que estaba dentro de The Witcher 3, y que estaba tan bien pensado y era tan divertido, que se escapó de la saga de Geralt, y se convirtió en un spin-off que a la fecha ha recibido críticas muy positivas. Ok, sold. En 2012 se editó Fight for Fortune, el juego de cartas de Uncharted. Este título tiene la particularidad de que puede conectarse con Golden Abyss, el título de Vita, que nos proveerá nuevas cartas de acuerdo a nuestro progreso. Fight for Fortune fue un buen intento, aunque sus limitaciones de plataforma lo condenaron al olvido. Metal Gear Solid Acid fue el primer intento de llevar la franquicia de Snake a dispositivos móviles. Aquí el objetivo era el mismo que los títulos centrales, aunque para completarlos debíamos utilizar una mecánica basada en cartas. Al igual que casi todo lo que tiene que ver con Metal Gear, los conceptos fueron brillantes e innovadores, a pesar que no hayan explotado en su popularidad. Si bien esta lista no tiene un orden jerárquico, Hearthstone queda como nuestra mención final y más destacada. El juego de cartas de Blizzard tiene tanto peso específico, que casi nos hemos olvidado de que el sufijo es Heroes of Warcraft. Si, todo lo que se edita para Hearthstone tiene sustento en el metaverso del juego más importante que tiene la compañía de Arbind. ¿Cuál de todos estos juegos de cartas te sorprendió? ¿Pensás que nos faltó alguno? Dejanos tus opiniones en tazesports.com.player1